Un instante me escuchen que cantar quiero, un instante que estuvo fuera del tiempo. Escúchenme mientras cante que poco habrá de sufrir, pues lo que quiero decir es solamente un instante. Escúchenme mientras cante que poco habrá de sufrir, pues lo que quiero decir es solamente un instante. Si de suerte mejoras, las lágrimas te valgan, salgan, salgan, todas las que atesoras. Si de suerte mejoras, las lágrimas te valgan. Si de suerte mejoras, salgan, salgan, todas las que atesoras. Aneguen tus pesares, los ríos, los arroyos, fuentes mares. ¡Gracias! Las lágrimas te valgan. Si de suerte mejoras, salgan, 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 todas las que atesoras. Aneguen tus pesares, los ríos, los arroyos, fuentes mares.